Estamos muy contentos de marcar un antes y un después en este barrio rollito, un antes y un después cuando transitábamos por esta calle Córdoba, era de tierra, era oscura, y realmente estamos muy contentos de no solo hacer el pavimento, sino también las cortadas, y cuando estábamos haciendo esta obra, miramos que la plaza del Arroyito necesitaba una transformación. Y bueno, ahí estábamos con Roberto, con David, con Fabricio, diciendo, che, ¿qué podemos hacer para transformar realmente esta plaza, para darle visibilidad, y para que todos los chicos y chicas vengan a jugar y a pasarla bien? Nos gratificó que esta plaza se llame Marvina y que tenga más visibilidad por la gente que va y que viene y que entra a nuestro pueblo por la calle Córdoba, realmente nos llena de orgullo que todos los chicos, chicas, docentes, alumnos, padres, vecinos, están disfrutando de este barrio, de esta plaza que cada día está más linda. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por tomarte estos minutos de estar con nuestros veteranos, de estar con nuestros vecinos, de estar acá en un lugar que realmente tiene mucha historia, que es el barrio Rollito, y vamos por más transformación, vamos por más progreso, vamos por más cuadras pavimentadas, vamos por hacer terminar la loma de burro, vamos por más trabajo en la seguridad, vamos a seguir transformando Cruzarte entre todos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.